Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Perdón por la pequeña demora en la subida de videos esta semana. Hubo un acontecimiento que algunos ya lo saben. Nació mi hijo Iván, así que se me revolucionó un poco la vida. Pero bueno, ya estamos volviendo de vuelta al mismo ritmo de siempre. Y dentro de poquito vamos a empezar a meter un poquito más de videos. Más seguidos, mejor divididos en las categorías. Así que buenísimo, se vienen cosas muy, muy piolas. Lo que vamos a hacer hoy es algo un poquito diferente de lo que hacemos siempre. Voy a hacer una review y un demo de la pedalera Line 6 Pod HD 500. La pedalera que yo uso y amo para todos mis temas, para todos mis videos, para todas las cosas que hago la uso y es una herramienta zarpada. Así que vamos a ver un poquito lo que puede hacer. Bueno, como se imaginarán, mi opinión está un poquito inclinada para este lado. No es una opinión 100% parcial sobre el tema. Pero bueno, nada, es así. Siempre que vean un review va a tener cierto peso de la opinión del que lo hace. Para mí, esta es una pedalera muy, muy, muy zarpada. Muy zarpada. Puede servirle tanto a guitarristas que recién están arrancando como a profesionales. Sin tener que gastar la plata que sale, por ejemplo, una Helix, que sale por un poco más del doble que esta. Es una pedalera que está rondando los 30.000 pesos. No sé si se consigue este modelo. Es mucho más fácil de conseguir el modelo HD 500X. Pero bueno, es más o menos lo mismo las prestaciones que trae. Bien, entonces vamos a escuchar un poquito los sonidos que puede sacar. Esto es un sonido 100% limpio. Esto es un sonido 100% limpio. Ya el sonido que tiene limpio es muy bueno para mi gusto. Y es el punto débil de esta pedalera. El sonido limpio, ¿sí? Porque los amplis de bajo gain no llegan a sonar tan definidos como lo que sonaría un amplificador, obviamente, valvular o lo que sea de ese estilo, ¿no? Bien, a esto le podemos agregar millones y millones de efectos. Tiene unos 8 casilleros para poner efectos. Si mal no estoy contando en este momento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Podemos usar 8 efectos en simultáneo. El procesador que tiene esta pedalera es zarpado, así que no se queda sin memoria, digamos. Eso no sucede. Y tenemos para agregarle a nuestra señal delay, reverb, shimmer. Yo en este efecto uso un shimmer, un delay, un reverb, uso un montón de cosas. Entonces, vamos a ponerle el shimmer a ver cómo suena. Lo que ustedes están escuchando es la señal directo desde el pod hacia mi interfaz de audio M-Audio, sin ningún tipo de post-procesamiento, ¿sí? Esto es lo que sale directo de la placa. Recuerden que la pedalera tiene salida tanto de instrumento como de XLR balanceado, estéreo. O sea que esto lo podemos sacar a través de un ampli, un combo, cabezal, caja, o lo podemos sacar directo por línea y va a sonar espectacular. Es espectacular. Bueno, muy bien, pasemos entonces un poquito a lo que es el sonido con distorsión. Lo que tengo armado acá es un preset de distorsión que tengo disponible para descargar. Todos estos cuatro presets que estoy mostrando están disponibles para descargar en mi página web. Por solo 100 pesos, los pueden descargar y pasar a su pod a través del cable USB, ¿sí? Bueno, este preset es un preset para hacer cosas tipo Gent. Para que ustedes lo puedan hacer, no tienen los graves muy altos. No me quiero poner súper específico con cómo está armado el preset. Lo que quiero más o menos es que escuchen cómo suena la pedalera. Bien, vamos con un sonido de lead. Bien, vamos con un sonido de lead. Para mí el sonido que tiene es súper convincente y recuerden que lo que están escuchando está saliendo directo de la pod a la interfaz de la computadora, ¿sí? Sin ningún tipo de mezcla, mastering, nada. Es así como va a entrar directo a su placa. Con un poquito de post-precesamiento, un EQ y un compresor, algo que le quieran meter. Tiene un sonido súper, súper, súper convincente. Realmente se los recomiendo. Ahora, hay algo más que yo descubrí hace relativamente poco. Si escucharon mi disco Valhalla, se van a dar cuenta que hay muchos temas donde las guitarras están afinadas diferentes, ¿sí? Para grabar el disco usé esta misma guitarra afinada en estándar y dos tonos más abajo. Y hay uno de los temas que está afinada un tono abajo. Tuve que, para hacer el disco en vivo, tuve que comprar otra guitarra. Que es esa que está ahí, una Jector Demon 7. Y después descubrí que la pedalera tiene un efecto para cambiar el tono de la guitarra y suena súper convincente. Vamos a escucharlo. Un solo pedal de tune. También sale alrededor de 15 mil pesos. Solo el pedal que hace una de las funciones que tiene esta pedalera. Ahí ya tienen la mitad del precio de la pedalera en valor. Si es que, obviamente van a usar esta función, ¿no? A mí realmente me salvó la vida y hizo que la compra de esa guitarra fuera completamente al pedo. Así que por eso ahora la estoy vendiendo. Así que si quiera comprar esa guitarra, está disponible. Sí, y aparte se van a ahorrar el precio de otra guitarra. Así que ya con las dos cosas que se ahorran, el pedal de tune y la guitarra, ya se pueden comprar una pedalera. Bueno, más o menos eso es todo. Mi humilde opinión es que lo que tienen que hacer es agarrar todos los pedales que tengan, ponerlos en una cajita y tirarlos a la concha de su madre. Y agarrar, comprar una de estas y empezar a rockearla. Si les gustó el video, suscríbanse al canal, denle like y comenten qué es lo que quieren ver la próxima. Espero que les haya gustado y sigan tocando. Chao.